Estar en el set de grabación de Spider-Man Far From Home ha sido todo un reto para Tom Holland y Zendaya, pero más que nada para la actriz, ya que entra en pánico cada vez que Tom Holland se pone el traje de Spider-Man. Por eso y te presentamos Zendaya teme por la vida de Tom Holland. Para Tom Holland y Zendaya es todo un reto estar en el set de grabación de Spider-Man Far From Home, pues además de que los artistas se la pasan divirtiéndose detrás de cámaras, la actriz también está preocupada de que Tom Holland pueda morir portando su traje del Hombre Araña. Tengo miedo todo el tiempo, ¿qué tal si está trabajando tan duro que vomita y entonces él no puede? Se ahoga, lo miro como por favor, espero que nunca se enferme, reveló la actriz a MTV News. Cabe mencionar que anteriormente Tom Holland ya había revelado lo difícil que es usar el traje de superhéroe. Básicamente mis ojos en mi máscara se quitan, se quitan porque son de cristal y obviamente el traje es de tela y lo que puedo hacer es que puedo sacar el izquierdo y hay una pequeña cosa que saco y luego me meto un tubo dentro de mi boca y luego puedo beber de una botella. Descubrí que si empujo la máscara hacia adelante, ahora puedo comer chicle y otras cosas por el agujero del ojo, confesó Tom. Desde que Tom Holland y Zendaya protagonizaron la película Spider-Man Homecoming, la película se convirtió en una de las favoritas del momento, además de que la audiencia amó la química que hubo entre los actores. Y a pesar de que los rumores de su romance no se han confirmado, los fans están 100% seguros de que hay algo más que una amistad entre ellos. Y a pesar de que la química entre los actores es evidente, también es evidente el cariño y la preocupación que ambos comparten. Pero tú, ¿qué opinas de que Zendaya se preocupe por Tom? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Esto me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.